Sí, sí, muchísimas gracias. Y para toda nuestra gente, ya está aquí el chef Ángel. Ángelito, qué gusto verte, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, yo también estoy súper contento de compartir este espacio con ustedes. Súper bien. Oye, y aparte una propuesta que nos traes de una ensalada y también un aderezo muy interesante. Entonces, para todos los que quieran estar ahí como bien al pendiente de todo esto, el chef trae esta propuesta. Chef, dinos qué vamos a preparar, por favor. Claro que sí. Vamos a preparar un delicioso aderezo ranch, keto. Ok. Que está muy muy de moda esta tendencia ketogénica. Entonces, vamos a preparar y la vamos a acompañar con una deliciosa ensalada de pollo. Perfecto. Los ingredientes, ¿qué vamos a necesitar? Claro que sí, los ingredientes para aderezar, vamos a necesitar dos cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de crema, media cucharada de jugo de limón, y una pizca de cebollín seco, y una pizca de perejil seco. Y vamos a necesitar una pizca de polvo de ajo, sal rosa, y pimienta. Perfecto, buenísimo. Súper, súper fácil para hacer nuestro aderezo. Yo creo que todos tenemos estos ingredientes ahí en casa, ¿no? Bueno. Sí, todos estos ingredientes los tenemos en casa, y si queremos ir a comprar al súper, hay que buscar una mayonesa que sea orgánica. Ok. O lo podemos preparar nosotros. En esta ocasión la vamos a preparar nosotros para aprender, que las personas aprendan a hacer su propio aderezo, sin complicarse tanto. Eso es buenísimo. En cuestión de tiempos, porque también ahorita estamos que con el home office, y que los niños en casa, y eso, entonces lo que queremos es rápido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Claro, por supuesto, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Excelente, vamos a necesitar nuestra mayonesa, en este caso yo me aseguré que fuera con aceite de oliva la mayonesa, ¿sale? Es orgánica, y vamos a necesitar también crema ácida. Son dos cucharadas y dos cucharadas. Perfecto. Vamos a revolver una con otra, ¿sale? Pues vamos a poner ahí la mayonesa y la crema juntas. Y la crema juntas, perfecto. Exactamente. Vamos a revolver a que se haga una mezcla homogénea. Bien. Sale. Este aderezo es súper, súper sencillo. Perfecto. Y rico, ¿no? Y rico aparte, exactamente. Y pues no va a tener tantas calorías como nuestro aderezo normal. Ok. Obviamente no nos va a saber idéntico al ranch, porque esta es una receta para tener menos calorías, pero sí nos va a salir delicioso y le va a dar un buen sabor a nuestra ensalada. Súper bien. Bueno. Y ahorita que mucha gente está con con esta parte de cuidarse, la parte keto, y pues entonces ahí está una buena opción. Claro que sí, pues es que estamos en casa y no estamos consumiendo energía, entonces todo se nos está yendo a nuestra pancita, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ponerle un jugo de limón, en esta ocasión es un chorrito nada más. Ok, perfecto. Y lo vamos a mezclar otra vez. A integrarlos. A integrarlo exactamente. Ya que lo tenemos desintegrado, vamos a ponerles nuestras especias, ¿qué te parece? Bien. Este es nuestro perejil en seco, igual si lo queremos utilizar fresco, también está padre. Súper bien. Perejil seco, ahí va. Oye, chef, una pregunta, este, ¿tú lo deshidrataste o lo conseguiste ya así seco, así lo compraste? Yo ya lo conseguí así, esto lo podemos conseguir en cualquier tienda de cereales. Ok. Sale, y también vamos a integrar nuestro cebollín seco. Perfecto. Todo esto es como una opción, ¿no? Lo podemos usar en seco o lo podemos usar fresco. Fresco. En ocasiones es muy difícil encontrar el cebollín fresco, tendríamos que comprar un cebollita cambray, como para reutilizar ese cebollín, pero para no complicarnos, pues los cereales, ¿no? Sí, claro. Incluso en los supermercados también los encontramos. Sí, ahí están en el área de condimentos. Mezclamos, si vemos que les falta, le ponemos un poquito más. Bien mezcladito, ya huele, empieza a ver rico. Bien mezcladito, sale, y falta lo importante, vamos a poner nuestro ajo, nuestra pimienta, y nuestra sal rosa. Ok. ¿Por qué sal rosa? Esta, bueno, es una sal especial, es baja en sodio comparada a nuestra sal blanca, y yo ya la tengo todo mezclado aquí. Ok, perfecto. Entonces vamos a agregarles. Nuestra mayonesa por lo regular ya viene un poquito saladita, incluso cualquiera, entonces nada más lo que vamos a poner es nada más para que intensifique nuestros sabores. Perfecto. Muy bien. Mezclamos nuevamente. Mezclamos, mezclamos, y ya quedó nuestro aderezo. Ahí está listo. Ve que rico. Oye, la textura está padre. Está padre, ¿verdad? Está como bonito. Sí, miren. Excelente. Bueno, vamos a reservar este, y vamos a reposar, y continuamos con nuestra ensalada, ¿qué te parece? Perfecto. Súper bien. Mira, aquí vamos a poner nuestra ensalada, ya tenemos una camita de lechuga. Ok, para la ensalada, ¿qué vamos a necesitar? Los ingredientes para la ensalada, vamos a necesitar una pechuga de pollo asada. Ajá. Una cucharada de queso de cabra. Qué rico. Rebanadas de aguacate. Ajá. Rebanadas de jitomate. Bien. Y un huevo cocido. Perfecto. Vamos a necesitar nuestra lechuga y dos cucharadas de nuestro aderezo keto. Perfecto, buenísimo. Excelente, ¿no? Para montar nuestra ensalada, ya tenemos listas las hojas de lechuga. Sí, ya tenemos lista nuestra hoja de lechuga, y vamos a poner nuestro pollo asado. Sale. Mira qué bien escogiste la pechuga. Sin piel, ¿verdad? Por supuesto. Sin piel. Eso. Que en este tipo de dietas keto sí podemos comernos el cuerito del del pollo. Está permitido, solo en estas. Solo en estas, exactamente. Y vamos a partir nuestra pechuguita y vamos a empezar a acomodarla en una parte de nuestra ensalada. Muy bien. Sale. Ay, ¿qué te parece si le ponemos un poquito más? Otro, sí, hay que ser generoso. Que se llene, ¿no? Porque va a ser lo que va a comer todo el día. Sí, sí, sí. No es cierto. No, en el tiempo de comida. En todo el día, nada más en el tiempo de comida y ya en colaciones con pepinito, jícama, lo que quieras. Bien, ya está ahí el pollo. Bueno, ya que tenemos nuestro pollo, ahora vamos a utilizar nuestro jitomate, ¿qué te parece? Perfecto. Jitomate de cuál puede ser? Yo utilicé el saladet, pero pueden utilizar el cherry o el jitomate bola. Perfecto. Este yo utilicé porque vamos a contrastar nuestros sabores. Ok. Porque este es un poquito más ácido que el jitomate bola. El jitomate bola es un poquito más dulce. Y si nos vamos por el cherry todavía muchísimo más dulce. Mucho más dulce, exactamente. Ok. Bien, perfecto. Bueno, en esta ocasión ya partimos nuestros jitomates, lo vamos a ir decorando nuestra ensalada, ¿qué te parece? Lindo. Ya va agarrando forma, ¿no? Y se ve rico. Sí, sí, sí. Oye, los colores también se ve súper rico. Los colores padrísimos, es para que se vea mucha variedad en nuestro, en nuestra ensalada. Bien. Y ahora vamos a utilizar nuestro queso cocido. Yo lo puse, ya lo tengo en pedacitos, lo vamos a acomodar de este lado. Ok, ahí está ya. Sale. Perfecto. Miren qué rico, ¿eh? Qué rico se está viendo. Y súper saludable. Ajá. Todas las personas que siguen este estilo de, de comidas, les va a encantar. Bien, perfecto. Y ahora vamos a utilizar nuestro aguacate, ¿qué te parece? Súper bien, oye, qué bonito salió este aguacate. Salió muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que, hay que mandarle saludo al que me lo vendió, porque no me lo escogió él, y me lo dio muy bonito. Ah, qué bueno. Sí, 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 porque luego ya la gente los quiere aplastar, pues no, oigan, no los aplasten. Sí, no, y cuando vayamos a comprar, bueno, aunque uno, uno cree que somos expertos en, en escoger verduras y todo, pero los expertos son los que los venden. Claro. Uno puede decir, ay, este sí me sirve, y nos sale mal, ¿no? Entonces, mejor le decimos, oye, necesito un aguacate, y para tal día, para que te lo escojan, y te quede perfecto. Bueno, yo eso hago. Perfecto. Yo no confío tanto en mi mano, porque, a pesar de que me gusta mucho el aguacate, yo soy súper especial para el aguacate, no me gusta muy aguado, no me gusta verdecito, entonces siempre lo pido así de que me lo escojan. Perfecto. Ya quedó nuestra ensalada, y como último, vamos a agregarle cebollín seco encima, ¿qué te parece? Súper bien. Así, para darle un saborcito extra. Ok. Qué delicioso, ¿verdad? Y agregamos un dash de nuestra revoltura, ¿qué te parece? Perfecto. Para darle un saborcito. Y por último. No, falta nuestro queso. Ah, el queso, el queso de cabra, es cierto. Vamos a ponerle. Delicioso el queso de cabra. A ver, ¿dónde se lo pondré esto? Junto al jitomate. Junto al jitomate, aquí. Bueno, aquí para que podamos poner nuestro aderezo, ¿qué te parece? Bien, perfecto. Sale, ahora ponemos nuestro aderezo. Ahí vamos, mire, ande. Reventamos. ¿Qué tal, chicos, se les antoja? Sí. Eso. Sí, yo también ya estoy babiando. Qué delicioso. Bueno, pasó el teléfono de desayuno, pues ahí estamos. Chef, teléfono, si alguien te quiere contactar, tiene dudas o cualquier otra cosa, ¿dónde te lo pueden hacer? Claro que sí, estoy en redes sociales como Chef Ángel veinte veinte y en mi WhatsApp treinta y tres diecisiete cero seis seis cinco cero nueve. Perfecto, buenísimo, entonces ahí está ya la ensalada, pueden verla y pues bueno, definitivamente una opción rica, saludable y que todo el mundo podemos preparar en casa. Exactamente. Ok, entonces, una vez más, porfa, danos tu teléfono. Claro que sí, es treinta y tres diecisiete cero seis seis cinco cero nueve y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Perfecto, buenísimo, Chef, muchísimas gracias por traernos esto y te invito a que te quedes porque seguimos con mucho más aquí con Ceci, que está a un ladito del otro lado del estudio, porque tenemos muchas cosas más, ¿en dónde? En Arriba Corazones. Arriba Corazones.